Hola gente, estamos de vuelta, en otra parte más Nos disponemos a entrar a lo que es una entrada a un edificio Una construcción Hemos enchufado las luces Activamos los generadores Sé que tengo la tarjeta para volver atrás y entrar por una puerta Pero algo tiene que haber por aquí Muy bien ¿Para qué gastar tu arma, no? Es trottería A ver que nos sale Bueno, de momento se nos cae el techo encima Muy bonito Y empezamos a ver Medio infierno por aquí Ah, por eso se cae el techo Unas cosas voladoras Con cosas raras escritas Venir No Oh sí Vale ¿Qué es esto? Video CD Video CD No es que me interese, ¿no? A ver qué dice Tabillas Antigua civilización Vamos, que sobre la civilización Sobre el antiguo Pues sigamos adentrando mucho Pero no me gusta ir más allá Pues si tengo que ir a donde la tabla de acceso es La tarjeta Activar luces Activar luces Puto amor Puto amor Oh yeah Destruye eso Está cabreado mi amigo No quiere fiesta, tío Tomemos algo juntos Deja ya de invocarme, bichos Maldito Hostia No, no Ahí te quedas Ala Ahora vas y lo cascas Mira, mira ¿Recordáis eso, no? Las cositas que me lanzaba la reina Vamos a guardar Ahí está la cosa fuerte En cualquier momento me matan Vamos, está clarísimo O tienes potra O no Espacio grande Vamos a cambiar a arma de distancia Deja lanzarme cosas Ya tengo nueva arma Joder Menos mal que tengo un montón de misiles Chupa eso Mándame cuantas quieras, hijo No problemo Te digo que está claro que me quiere parar Sí o sí Güey Chiles Muy necesitados Por lo que veo Y seguimos Adentrándonos Al escondite del Mariquita Porque seguro Mira, güey Siempre hay que mirar Siempre hay que mirar todo En este juego Siempre No sé si quiero entrar Querré entrar Pero no sin guardar Ahí vamos No, tío Luces Muy tranquilo Está todo Bien Salí De la zona Salimos de las cavernas No podrás detenernos Oh, qué súper son Oh, my fucking god Esto no puede ser nada bueno Nada bueno O sea, si me ponen aquí todo el armamento No, no, no Al máximo todas las armas Gente, gente Veo el fin Del fin Lo veo Y como lo veo, guardo Ya estamos cargados A por ello Lo oís, ¿no? Yo lo oigo El estreñillo de nuevo Bueno Ahí vamos a la excavación Mira, 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 mira ¿Por qué un sitio tan pequeño? Como en su análisis Y se enorgulló de representar Cuatro artefactos únicos y fascinantes Estas toneladas se descubrieron Originalmente en el sitio de excavaciones Concido por la cinto 3 O sea, se me ocurre Y 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 se me ocurre Seguro Ahí voy Me va abriendo la puerta al infierno de nuevo Qué buen rollito Sacrificios Ay, ay, ay Vamos a morir Allá voy Allá vamos Al infierno Joder Joder Madre Mamá No quiero averiguar Qué hace eso Si el guardián Solo era el guardián Este es el mismo Mismísimo demonio Pero Unas velitas Hacemos ¿Por qué tanto paseo? Madre Ese es el Tuntun Estaba equivocado Un lanzamisiles Cuernos Ese es el ejercicio final Tengo cuatro minutos Ay No quiero Se acaba No quiero Ay Preparados Seguramente para algo de lag también Allá voy A ver A ver Que hay que hacerle a este Vale Empezamos Hostia Empezamos bien Que hay que hacerle a este Se lo ha tocado Me ha matado Se lo ha tocado Se lo ha tocado Me ha matado Así va a ser Así va a ser esto ¿No? Pues Vamos a usar el arma de los antiguos Uno más Creo Venga Ahí estamos Venga 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 Sígueme Joder Con el demonio Hostia ¿Y dónde está mi amiguito El doctorcito Yo Así Siempre jodiendo a lo que vamos a sacar Bueno, ahora le cortaré Pero me parece que hemos acabado ya ¡Echo! ¡Echo! No está por ninguna parte ¡Echo! 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 Pues que puedo decir gente Espero que os haya gustado, os haya divertido Yo me lo he pasado pipa Sobre todo en las últimas partes Así que nos vemos en el próximo juego Aún tengo que decir cuál es Por ahí lo veis Así que gracias por seguirme Si habéis llegado hasta esta parte Habéis tenido dos juegos Y eso es todo Y vamos avanzando más juegos Que eso mola, mola Suscribiros La partilla ¡Echo!